¡Suscríbete al canal! ¡Ay, my God! ¡Ay, Dios mío, que me he perdido! Lo primero que quiero hacer, de verdad, es daros las gracias a todos, o sea, pero de verdad, muchísimas gracias por los comentarios, o sea, no pensé que fuera a tener tantísima participación el tema del hashtag de Peluche World 2, pero de verdad que ha sido alucinante. Voy a coger lana porque una de las cosas que me habéis dicho es que haga pixel arts y, bueno, pues no sé, a lo mejor algún día cuando me encuentre aburrido, pues a lo mejor me pongo y lo hago. Piensa, la oveja negra no la voy a matar. Hay alguno que me ha dicho, eres un racista de las orejas blancas. Pues sí. No, más bien es amor por las negras. Y esta se va a quedar viva. Y esa también, y esa también. Si quieren procrear, haya ellas. Bueno, lo primero, ya os digo, de verdad, muchísimas gracias por los comentarios. Ey, esas calabazas yo las había visto de lejos. Y no las había cogido. ¿Qué narices pasa aquí? A ver. Ve que bien. Yo tengo para hacer un muñeco de nieve. ¡A mí un muñeco de nieve! Nadie me ha dicho que haga un muñeco de nieve, pero bueno, ya está. Bueno, cosas que he visto en el hashtag y en los comentarios del vídeo. Que han sido muchas, ¿eh? Que no os penséis que han sido pocas. De verdad que no recuerdo por dónde venía yo. Puede ser que venía desde por allí. No sé, tendré que mirar las coordenadas en el siguiente capítulo. De todas maneras, estos primeros capitulines, voy a hacer un poquito de exploración para ver qué me encuentro. Vamos, por aquí. Tengo comida. Hola, lucerita. Oh, una flor roja. ¡Una flor roja! ¡Qué bonito! Es una señal. ¡Es una señal! ¡Sí! Ven. Para ti. Bueno, es una... Una vez solucionado mi pequeño lag mental... A ver, cositas que he ido leyendo, ¿vale? Tengo aquí además... Me he puesto una pantallita con el hashtag. Y ya os digo, hay algunos que me dicen que me haga nómada. Otro que me haga una casa fija acerca del spawn. Porque luego seguramente necesitaré los spawn chunks para la mina de hierro. Luego... ¡Hola! He visto un hombre gracioso que me ha dicho... ¡Hazte una casa debajo de un lago helado! Bueno, oye, puede ser una opción. Puede ser una opción tan viable como cualquier otra. De momento voy a explorar un poquito. Aquí tengo hielo, que esto viene muy bien. ¿Hay un bioma desierto? ¿En serio? Ah, no. Es... Es la... Es la... La playa. Vale. ¡Ah! ¡Conejos! Vamos a matar conejos. ¡Hola! ¡Hola! Segundo quedan experiencias, segundo quedan carne. Y tercero, que dan cosas para hacer pociones. Que eso tengo que mirarlo, ¿eh? Hay algunas cosillas que tengo que mirar. Porque... ¡Venga aquí, conejo! ¡Conejo! ¡Quieto! ¡Qué cabrón! Me está haciendo la... Dios mío, este es el conejo de... ¡Venale! ¡Mírale! ¡Agui va! ¡Madre mía! Se ha matado Paco. A ver, fuera Sevillas. ¿Dónde está la... Vale, carne de conejo. Piel de conejo. ¡Ojo de qué frío está el agua, coño! Me recuerda cuando fui a la ponia. Que nos metimos en un lago helado. ¡Ay! Me ha pasado más frío en toda mi vida. Jamás. Nunca ha pasado tanto frío. Dios mío, chicos. ¡Qué frío se pasa en la ponia! A ver... Es que tan... ¡Hala! Un momento que he hecho esto chiquitico. De momento... Estas cosas las voy a tirar. Porque no me hacen falta para nada. Vale. Más cosas del hashtag. La SID. Algunos me habéis dicho que la ponga. Oye, ¿esto es pa' que dais? ¡Ah, no! ¿Qué coño? Dios mío, es... Tierra congelada. ¡Anda! Mira qué bien. O sea, ha salido las... Ha salido la caña de azúcar. Y como se ha congelado, pues... Hasta luego. Nadie me ha dicho nada de ningún templo subacuático para hacer una casa en un templo subacuático. Que podría estar bien, ¿verdad? Vaciar un templo entero y dejarlo como casa. Eso sí sería un puñetero reto. Menos mal que a ninguno de vosotros se le ha ocurrido la cosa, ¿eh? Bueno. A ver, varias cosillas que os quería comentar. Yo mientras voy caminando voy hablando. La SID. Bueno, la SID sí me apetece ponerosla. Pero para que tengáis el mapa. No para que me spoiléis. ¿Vale? O sea, si me decís alguno... Mira, vete a la coordenada tal que hay no sé qué. Pues bueno. Esas cosas son fácilmente olvidables por mi cerebro. Y si algún día paso por esa coordenada y da la casualidad que me encuentro algo. Pues oye. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Pero no es el plan, ¿vale? No es el plan... Me estoy dejando en línea recta de donde estaba. Porque así en el siguiente capitulín puedo reencontrarme a mí mismo. Y saber en qué coordenadas tenía mi casita. De todas maneras, yendo por el hielo se va muy rápido. Bien. Entonces, lo de la SID... Os la pondré un poquito más adelante. De momento no. De momento quiero hacer yo la exploración. Con esto no digo que me quiera explorar a mí mismo. Sino que quiero explorar el mapa, ¿vale? Y... Luego ya os pondré la SID un poquito más adelante. Lo de los pixel art de Catástrofa, sobre todo. Y eso me ha gustado mucho. Tincheto, hazte un pixel art de Catástrofa. Y ya está. Así que bueno. Tendré que coger la Catástrofa y hacer un pixel art suyo. Eh, arquero. En un momento. Ven, 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 ven aquí. Bueno, los arqueros que te quiten tres o cuatro corazones por un flechazo. Mírale, ¿eh? Está haciendo la Uruguaya el tío. ¡Hostias! ¡Ala fuera! Ah, vale. Que llevo la armadura ya. Es decir, yo que me había quitado poco. Eh, un rabín aquí así. Cuidado no te caigas. Cuidado no te caigas. Vale. Eh, más cosas del hashtag. Para los que no lo sepáis, lo que os estoy diciendo del hashtag, este que veis aquí, que ha aparecido de arriba, hace un rato ya, por arte de magia. Es para que comentéis en Twitter, si queréis, o en los comentarios del vídeo, lo que va pasando, lo que queréis que haga, lo que me he perdido. Que me digáis, te acabas de pasar un... hola, un bioma de sabana. Te acabas de pasar un bioma de no sé qué, tal. Pues oye, esas cosas las agradezco mucho. ¡Tía! ¡Vamón! Tengo algo... vale, tengo ya unas flechillas. Perfecto. Eh, luego, otra cosa. Entre todos los que comentéis en el hashtag, de vez en cuando, así a lo muy, muy, muy random, os voy a regalar algún juego. Sí, tengo, ya sabéis que muchos desarrolladores de videojuegos, sobre todo videojuegos indies, que me dan claves, pues de Pixel Piracy, de Tesla Grad o de Super Toy Cards. Ya sabéis que tengo por ahí algunas clavecillas y oye, qué mejor manera de recompensaros que dandoos unas claves así de vez en cuando, random, no va a ser en cada capítulo, no va a ser... no va a ser por sorteo ni nada, va a ser completamente random, ¿vale? Me dé un comentario que me guste y diré, pues, este se la lleva tanto de comentarios en el vídeo como de comentarios en... por el hashtag. Vale, de momento no voy a hacer más minería porque no lo necesito. Y tú mueres. Y tú, araña, por favor, quietecita, eh, tranquilita. Vale, esto sigue en difícil, ¿verdad? Vale, lo bloqueé en difícil. Mirad, un arco encantado, muy rico. Vale. ¡Ostras! Me acaba de aparecer un arquero. ¡No! ¡My God! ¿Pero qué? ¿Pero qué es todo eso? ¡Hala! Tío, cuánto puto odio. Vamos a ver. Solucionemos esto de una manera pacífica. Así. Eso es pacífica para mí. ¡No! Me ha dado al final, cabrito. Me piro. Me piro, que paso de ti. Desde aquí caminando recto. Y yo venía más o menos a esta altura. Por aquí. Bueno, van apareciendo bichetes. Claro, como no. ¡Hala, venga! El lago de las arañas. Es ese. A ver, que me pierdo. Vale, si os estaba diciendo que os iba a regalar así, de manera random, un comentario que me guste. Pues eso. Ahí tienes. Un stack-key para ti. Se la mandaré sin más. O sea, si luego la hay que tuitear bien. Pero vamos, tampoco será... Esto lo digo aquí. Esto es para los que veis los vídeos. Y lo escucháis también. Hay algunos que solo escuchan el vídeo. Es curioso. Hay un comentario que decía... Oye, pero tengo que ver el vídeo. Yo solo lo escucho. Qué cachondo, pensé. El tío, ¿no? Que mírale. Qué jodido es el tío. Que el tío no ve Minecraft, sino que escucha Minecraft. ¡Hala! Vaya pedazo de desierto. Vamos a probar suerte con una... Con una aldea, ¿no? Ahí. Vaya pedazo bioma de desierto que hay ahí. Jesus of the Hocking Christ. Voy a comer. Lo que debes hacer es... Un hornete. Y cocinar comida. Sobre todo cocinar las patas de conejo. Bueno, las patas de conejo. Los conejos. La carne de conejo. Voy a hacerla aquí. Tengo aquí dos hornos. Uno y dos. Este por aquí. ¡Hala! Toma luz. Y el de... Corderito por aquí. Madre mía lo que está apareciendo por allí. El aquelarre. Voy a poner aquí una luz. Un faro en la inmensidad cósmica. Vale. Más cosas del hashtag. Bueno, ya tengo por aquí la lista. Y me dice uno. ¿Por qué no haces especiales de sábado si domingos de 40 minutos? O eso puede... Bueno. Cuando vuelva podría ser. Cuando vuelva podría ser. Lo que a lo mejor sí hago. ¿Vale? Hacer capítulos especiales en Twitch, por ejemplo, de minería. En plan... Chicos, voy a minear durante dos horas. ¿Vale? O sea, coger y de donde tenga la ubicación o de donde sea. Hacer igual cuatro o cinco picos. Y... Tirar. Eso. En línea recta. Ya sabéis. Como se mira en Minecraft, ¿no? Puedes coger y hacer eso. Empezar... Pa, 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 pa. Y hacer minería... A tope durante... Pues eso. Pues un par de horas. Entonces, eso. No tendría que subirlo en un timelapse. Como habéis dicho algunos. Que... Que lo haga... Vamos, que lo comprima en el tiempo. Y que lo suba. Así, tal cual. No sé. Decidme un poco qué queréis también. ¿Os apetece que haga directos en Twitch? De vez en cuando, ¿eh? No siempre. Pero... Sí de vez en cuando para los capítulos de minería. En plan... Venga. A minear, se ha dicho. Y... Está, yo que sé. Pues... De eso. Dos horas o así. Por la noche. Vineando. Eso... Eso... Hay otra pregunta que os lanzo. Y de verdad. Que no sé cómo agradeceros. Lo bien que... La buena acogida que ha tenido. El tema de... El tema del hashtag. O sea, yo... De verdad. No pensé que... No pensé que fuera a gustar tanto. Y de verdad. Que os doy la... Os doy muchísimo las gracias. Porque... Porque es que me ha encantado. De verdad. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha sorprendido gratamente. Y... Y muy para bien. El hecho de... De utilizar el hashtag. De comentarme cosas. De las ganas que teníais que comenzar a otra vez. Una serie solitario de Minecraft. Que eso también lo he leído. Y... Y bueno. Eso. Que... Es un boom magetesto. ¿Qué coño? Vale. Eh... Otra cosa. Granjas. No sé si haré granjas. Porque yo os he dicho que quiero hacer una serie más o menos sostenible. Pero bueno. Sí es probable que... Que con la 1.8 se vuelvan a poder utilizar las granjas. Vale. Está amaneciendo. Perfecto. Con la 1.8 se vuelvan a poder utilizar las granjas. Entonces... Bueno. Pues a lo mejor sí. Una pequeña granja de oro. Tipo... Tipo la estrella de la muerte. Pues a lo mejor sí. Mira. Llevo la cama encima y tú bien iré a utilizar. Tipo la estrella de la muerte. Puede ser. Alguna... Una mini granja así. O una pirámide. Eso... Eso... Esas construcciones sí que la voy a hacer. A ver. No la voy a hacer en un... En tres capítulos o cuatro. Porque se tarda bastante en hacerlo. Pero sí que voy a hacerlo en plan... Pues como decía. ¿No? En tanto minear como cosas así que sean muy mecánicas. De... A la hora de construir y eso. Sí que... Sí que lo voy a hacer en Twitch. ¿Vale? Lo haré en Twitch. Cuando pueda. Evidentemente. O sea. Será en plan... Os juro que me había parecido ver a Tonacho. Ahí. En el... Ay Dios mío. Ya el evento en Laos. Cualquier día de estos sueño con él. Y mi mujer me echa de casa. Por cierto. Sí. Tengo mujer. Claro. Y a los que decían. Ala. Tiene familia. No sabía que tuviera dos niñas. Bueno. Ya lo he dicho muchísimas veces. Ya. Yo creo que lo sabéis muchos. Tengo... Sí. Tengo familia. Tengo 36 años. Y... Tengo un trabajo. Una familia. Y hobbies. Como vosotros también. Y... Pues eso. Pues... Sí. Tal vez temprano vosotros tendréis que hacer lo mismo. Así que sí. Tengo... Tengo familia. Tengo familia propia. Propia mía. No alquilada. No, no. Mía, 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 mía. Pues aquí ni aldea ni leches. Esto al final ha resultado ser pequeño como el solo. A ver esto. Y otra cosa. Otra cosa que había leído en el hashtag. Sí, que me lo dejaba en el tinterillo. Eh... ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola esto, no! A ver si hay una entrada a Busy Inver. Eh... Habéis preguntado. Oye, ¿te podemos hacer preguntas? Y las vas respondiendo en los capítulos de minería. Bueno, pues para eso... Para eso haré un hashtag especial para... Lo de minería. O ya como decía ahora mismo. Dinnerbone, 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 dinnerbone. Es un paquete de dinnerbone. Le cantaré cada vez que veo un pequeño bujo. Eh... Haré un hashtag especial para... Algunas preguntas y respuestas dentro del... Dentro del... Cuando me ponga a hacer minería, ya os digo. A hacer construcciones. Así que... Atentos a Twitter porque es la manera más rápida. Cuando estoy haciendo algo en directo de... Ver vuestros comentarios, vuestras preguntas. E ir contestándolas. Eh... Sí, yo creo que no me dejaba nada más. Bueno, he visto muchos comentarios que me decían... Hazte una casa de peluche. Haz un tal... Hay cosas que... No son muy prácticas. Pero bueno, quién sabe. Con el tiempo... Voy a coger vacas. Sobre todo por la piel. Que este no me ha dado. Madre mía, me ha matado un toque... Crítico. Así a lo bestia. Claro que sí. Bueno, tres pielecillas. Esto luego para hacer libros. Para hacer... Eh... La zona de encantamientos. Bueno, este capítulo me estoy pegando una... Andada interesante. Madre mía. Ni debo, ni debo, ni debo, ni debo. Es un paquete de nebo. En fin. Eh... Joder, aquí más. Madre mía, por favor. Ya, no le voy a cantar más. Le voy a cantar dos veces por capítulo. Como mucho. Eh, acabo de escuchar un... Un zombie, ¿verdad? Una cueva por aquí cerca. Míralo, sí. Ahí se oye. Igual es un spawn de... Es que la verdad es que estoy... Estoy demasiado lejos del sitio donde hay que hacerme la casa. Porque no me la quiero hacer. Ni muy lejos, ni muy cerca del spawn. Sí es cierto que me habéis dicho que deje los spawn chunks para posibles... Para posibles... Eh... Granjas. Que eso. Pues oye. La verdad es que... Empezando en la serie de cero. Pues puedes hacer un poco lo que quieras. ¡Hala! Mírale. ¿Y este? Está ardiendo ahí un campeón. La experiencia me la llevo. Hombre, que me la llevo. Mira. Aquí. Para mí. ¿Estoy por montarme en un barco y seguir para allá? Sí, sí. Hay cuevas por aquí. Pero cuevas de verdad. Porque he escuchado a los murciégalos. Murciégalos. Vamos a hacer un poquito más de exploración por aquí. A ver. ¡Eh! Más vacas. ¡Hop! Vacas. Pues criaré... Criaré vacas también, seguramente. Sí, claro que sí. Haré unas minigranjas de todo. Pero no me hace falta tener 600 vacas. Ni acumular 600 stacks de comida de vacas. Simplemente cuando lo vayan necesitando, las iré matando. Criaré las poquitas que hagan falta. Y ya está. ¡Hala! Venga, para abajo. ¡Vaca, ven! ¡Hala! Polita de experiencia. ¡Hola, abejas! ¿Qué tal estáis? Tengo hueco para vosotras. Sí, siempre hueco para una abeja en mi vida. Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere! Me parece escuchar otra. Joder, mirad, Matías. Me está mirando. Este no es Matías. Ese es el malo tonto de Matías. Miradle. ¡Je, je! Bueno, pues hasta ya se extiende un océano. Igual hasta hay alguna... Más vagas. Perfecto. Volveré al spawn, ¿eh? Volveré al spawn. Directamente para... Cerca del spawn, vamos. Para verlo, pero es que creo que me ha alejado bastante, ¿verdad? O sea, como bastante mil bloques me ha alejado. De la casa. Algunos preguntaban ahí, ¿dónde se ve la SID? ¿Dónde se ve la... O sea, la SID, perdón. La versión en la que está jugando. Pues mirad ahí arriba. ¿Veis que pone 14W30C? Pues ahí es donde se ve. Ya os digo que voy a procurar... Madre mía, tío. Vaya bugs. Voy a procurar no... No es jugar con el F3 puesto, pero... Es un poco manía. Es un poco manía. Me la estoy quitando. ¡Me la estoy quitando! Me la estoy quitando la manía de jugar con el F3 puesto. Pero... Bueno. No garantizo que algún episodio se me pase ahí entero. Sobre todo los de minería. Por ver el bioma en el que te encuentras. Porque yo que sé, de repente das con un bioma de estos raros. Un Spike Island o una historia así. A un desierto y subes un momento. Haces un poquito de minería por arriba para coger materiales. O esta de arcilla y tal. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a hacer unas barcas. El vino en un barco. De nombre extranjero. A ver. Tú fuera. Tú fuera. Y... Tú fuera. La... Esto aquí se queda. Un poquito para allá. La verdad es que llevo ya 20 minutazos. Voy a estar un poquito más. Pero quiero avanzar por aquí. Ala, mirad. Allí hay una isla. Mirad eso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Miradlo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mirad! Un templazo del océano. ¡Claro que sí! ¡Lo encontré! ¡Ja, ja! ¿Hay dos? ¿Me ha parecido ver dos? Hostia, este está súper lejos. Miradlo, miradlo, miradlo. Lo encontré. No puedo. O sea, no puedo bajar. Es una locura que yo baje. Bueno, aunque podría hacer... Podría hacer un... A ver. Voy a ver la coordenada en la que está. El centro. Mirad, está súper... Cerca de la superficie. A ver. El centro del templete está en el... 326. 2809. 326. 7809. Esta marca se va a romper. Porque paso... Olímpicamente... De andar despacito... Para no sé qué. Joder, es que está aquí mismo. Pero es que... Aquí mismo, ¿eh? Es que mal se ve dentro del agua. Y que bien se ve desde fuera. Detalle de pureza... De Minecraft. De los programadores. Del pequeño dinero. ¡Ah! Joder, qué susto me acaba de dar. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué susto, chavales! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Joder! Se me ha puesto toda la piel de pollo. ¡Joder! ¡Dios! ¡Hostia! Que me ha mareado y todo, ¿sabéis? ¡Dios! ¡Qué susto! Nada, mirad. Es imposible. Es imposible picarme y hacer nada. Si no me acordaba del... ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Por Dios! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡En serio, eh! Nada, me están atacando los bichos estos. Espero... No, me están atacando a mí. O están... Ah, no. Son los rayos que se oye. Cuando atacan a los pobres pulpos. Que la madre que los parió. Bueno, menos mal que decían los de Minecraft... Sí, bueno. Minecraft, los de Mojang. Que no iban a hacer océanos... Tan grandotes. Pero vaya. Grandote, grandote... La rima. Porque vaya tela. Bueno, no. Es cierto. Es cierto. Es cierto. No es tan grande. No es tan grande. Ya aquí hay tierra. Mira, más desierto. Vamos a probar allí suerte con el poblado. Básicamente porque quiero... ¿Es aquí un poblado? ¿Eso de ahí? No. Tendré que instalarme el minimapa. Pero claro, esto para las snapshots no hay. No, no era un poblado, evidentemente. Vale. Vale. Pues... Eh, 25 minutillos. Va a durar esto. Lo justo... Lo justo como para llegar hasta aquí. Sigo con fatiga. Madre mía. Vale. Dame mi barca. Perfecto. Ya la tengo. Otra vez otro desierto que parece un desierto pero que es enano. La verdad es que nunca me había costado tanto encontrar un... ¡Coño! Ahí está. Si antes lo digo, antes aparece. Perfecto. Ah, y caballos también. Los caballos no dan carne. ¿No dan carne los caballos? No, dan... Eh... Cuérete. Espero que no tenga que picar nada en... Aquí en el... Aquí está. Muy bien. Una piscinica de lava. Yo creo que a los aldeanos les gusta darse de... Pues unos baños ahí. En esa piscina de lava, seguro. Y por favor, dime qué cofre del herrero. Bien. Hay librerías. Perfecto. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¿Dónde está la casa del herrero? ¡Hola! ¿De verdad no hay? ¿Really? ¿Reali? Tío, no me puedo creer. Bueno, sí que están... Hay dos de... Hay dos... Dos librerías. Dos librerías y no hay casa del herrero. Bueno, vale. Bien generado este campamento poblado. Pequeño dinerbón. Vale, voy a alejarme. Lo primero, pero que está cayendo la noche y no quiero que salgan zombies y... Y desputen a estos hombres. Madre mía, qué pedazo de montaña de arena. La virgen. Dios, aquí sigo con mi fatiguita. Con mi fatiguita y el pedazo de susto que me ha dado. Dios, qué susto. O sea, de verdad, nunca me ha asustado. Nunca, jamás, Minecraft me ha asustado así, ¿eh? Madre que lo parió. Vale, pues vamos a dejarlo aquí, madre mía. Por favor, mirad qué bonito, chicos. La puesta de sol en el océano. Más allá del... Más allá del... Del desierto y el poblado ahí. La verdad es que es bien bonita la foto, ¿eh? Qué narices. Minecraft a veces me sorprende gratamente. Bueno, chicos, pues ya está. Voy a dejarlo aquí. Por favor, seguid utilizando el hashtag poniendo... ¡Hola! ¿Habéis visto aquello? Aquí tengo que ir. Próximo capítulo. Voy para allá. Luego me olvidaré. En el siguiente capítulo estaré en el respawn y diré... ¡Hola, chicos! Ah, no, no voy a ir. Pero, joder, es épico, ¿eh? Mola un huevete. Vale. Eso, por favor, seguid usando el hashtag para comentar. Y ya os digo, de vez en cuando iré regalando algún codillo de... De algún juego. Sobre todo de Pixel Piracy, de Deslagrad y de Super Toy Cars. También tengo por aquí alguno. Random, ¿eh? Completamente random. Aleatorio y... Y para el comentario que más me guste, por ejemplo, el día o para... Algo así. Yo sé, lo que sea. O lo más original. Será random también en mi cabeza. Vale. Un saludete. Like, favoritos, comentar. Y de verdad, de nuevo, gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah!